Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Jueves de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 20. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Moisés, después de oír la voz del Señor en medio de la zarza, le dijo, Está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré, El Dios de sus padres me envía a ustedes, pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿Qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés, mi nombre es Yo Soy. Y añadió, esto les dirás a los israelitas. Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás, el Señor del Dios de sus padres, El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles. El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Se me apareció y me dijo, Yo he venido a ustedes porque he visto cómo los maltratan en Egipto. He decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos al país de los cananeos, Los hititas, amorreros, pereceos, jiveos y yebuceos, A la tierra que emana leche y miel. Los ancianos de Israel escucharán tu voz Y tú irás con ellos a ver al faraón. Y le dirán, El Señor, el Dios de los hebreos, Se nos ha aparecido. Permítanos caminar tres días por el desierto Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ya sé que el faraón no los dejará ir Si no se ve obligado. Por eso yo extenderé mi brazo Y azotaré a los egipcios Con toda clase de males Y finalmente el faraón los dejará salir. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor nunca olvida sus promesas Todos El Señor nunca olvida sus promesas Aclamen al Señor y denle gracias Relaten sus prodigios a los pueblos Entonen en su honor Hidnos y cantos Celebren sus portentos El Señor nunca olvida sus promesas Ni aunque transcurran mil generaciones Ni aunque transcurran mil generaciones Se olvidará el Señor de sus promesas De la alianza pactada con Abraham Del juramento a Isaac Que un día le hiciera todos El Señor nunca olvida sus promesas Dios hizo a su pueblo muy fecundo Más poderoso que sus enemigos A estos les endureció El corazón Para que odiaran a su pueblo Y le pusieran a sanchas Es Hacechanzas a sus siervos Todos El Señor nunca olvida Sus promesas Pero envió a su siervo Moisés Y a Arón Su elegido A que hiciera contra ellos Sus señales Anunciadas Sus prodigios En la tierra de Egipto Todos El Señor Nunca olvida Sus promesas Aleluya 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 Vengan a mí Todos Los que están Fatigados Y agobiados Por la carga Y yo Les daré alivio Dice El Señor Aleluya Aleluya Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel Tiempo Jesús dijo Vengan a mí Todos Los que están Fatigados Y agobiados Por la carga Y yo Les daré Aliviaré Tomen Mi yugo Sobre ustedes Y aprendan De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y encontrarán Descanso Porque mi yugo Es suave Y mi carga Ligera Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Bueno Buenos días Hermanos Y bienvenido Nuevamente A este Tu canal Aquí directamente Desde Nueva York Submisionero Y apóstol Del movimiento Sacerdotal Mariano Efraín Rodríguez Ortiz Les doy La bienvenida Y bueno En esta lectura Del día De hoy Son unas Lecturas Miren Todos los días Usted va a encontrar A alguien Que a lo mejor Este Con poca hora De sueño Cosas que ya me han dicho En estos días Que me vaya a la cama Temprano Por lo menos A las 12 Porque Tengo que descansar Y ella tiene Toda la razón Bueno Pero Aquí estamos Y les quiero decir Que Experimento Las lecturas Del día De hoy Y cuando Lleguemos al evangelio Se va a dar cuenta Porque mire Es algo Hermoso Pero Que nos dice El señor En la primera Lectura A través De lo que Lo está diciendo A Moisés Nosotros A veces Estamos Como que En muchos lugares Y en ninguno Y a veces ¿Por qué está pasando esto? Porque Honestamente No queremos Escuchar La voz Del señor No nos Queremos Dejar Guiar Mire Hermano Si usted Escucha La primera Lectura Y la pone En práctica Usted va a decir Pero ¿Qué está pasando Aquí? Si lo que El hermano Está diciendo Makes sense Como dice El americano Tiene Mucho Sentido Y por eso Lo vengo A compartir Con ustedes Si escuchamos Al señor Que nos da Esa guía Nos da Esa forma De nosotros Seguirlo Vamos a terminar Una tierra Llena de leche Y de miel ¿Y qué significa eso? Una leche Y de miel Mire Cuando usted Está Amarrado Al pecado Especialmente Si es mortal Más todavía Si usted Está amarrado Usted es esclavo Usted Hágase de cuenta De que Usted Los egipcios Le están dando Yugo Le están dando Con el látigo Lo tienen Como esclavo La diferencia La diferencia Es que Espiritualmente No lo queremos Aceptar No queremos Tener esa Será verdad Pues si hermano Es verdad Y no lo estamos Y no lo estamos creyendo ¿Y qué vamos a hacer Nosotros? Vamos a seguir Escuchando al mundo Que el mundo Nos está dando A nosotros Y no nos vamos a realmente A buscar Esa verdad Que nos puede Ayudar A todos Nosotros Mientras más Estás sumido En el pecado Eres esclavo Eres esclavo Eres esclavo Y el Señor Nos está diciendo En el día de hoy Que si seguimos Las instrucciones Como las siguió Moisés Van a ir Para una tierra Donde va a haber Libertad Mire Eso es lo más lindo Que hay Ser libre Si usted es libre Y no tiene Esa conciencia De que algo Algo pasó Algo me falta Algo estoy haciendo mal Pero si su conciencia Está limpia Eso 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 Lo va a hacer Sentir tan alegre Con todo el mundo Con todo el mundo Pero si estamos Esclavizados ¿A dónde vamos a llegar? Estamos esclavizados Del trabajo Estamos esclavizados De las malas palabras Que Se nos salen Estamos esclavizados De que Si en el televisor Hay algo Que no debería verse No le damos Ni para adelante No pasamos Ni lo cambiamos El canal Porque está ahí Pues tenemos que aceptarlo Mire Son tantas cosas Que nos hacen esclavos En este mundo El Señor Le enseña a Moisés Primero Lo manda Y le dice Mira Diga que yo soy Jeje Yo soy Y cuando él dice Yo soy Ya está Con eso va a bastar Que hermoso Que le creyeran También a Moisés Cuando el Señor Tiene tantos emisarios Que buscan La manera De que usted Tenga las paces Con el Señor Que se confiese Que comulgue Que esté en gracia Que si está viviendo Un concubinato Que se case Que si está teniendo Relaciones prematuras Con tu novia Pues que te aguante Eso es fornicación Y la fornicación Es un pecado mortal Si no te lo habían dicho Antes yo lo gritaba Por cuando hacía Los whatsapp Antes de llegar Aquí a youtube Porque iba en el carro Y eso era una emoción Que Que eso era Casi gritado Y yo decía Pero mira Ahí está hablando Evangélico este El atalaya ¿Por qué? Porque Tantos años Viviendo eso Y que el Señor Nos dé una oportunidad De recapacitar Enderezar nuestra vida Lo que me toca Es tratar de ayudar A otros Para que enderecen Su vida Y a veces Son tan tercos Y no lo quieren escuchar Personas de más De 60 años ¿Qué usted va a hacer Con su vida? Ya usted pasó De 60 años Y todavía está Está brincando Para arriba Como si Desde que inventaron La viágara Y todo lo demás Como si Usted no llegara A tener eso Simplemente Eso es primero Para usted Y Dios No es primero Para usted Es triste Mire Por eso vamos A seguir Dando Quedando Y quedando El Señor Como le enseña A Moisés Le enseña Un camino Y va a llegar A encontrar Un lugar Donde va A tener Abastecimiento Y así mismo Puede pasarte A ti Puede pasarme A mí ¿Qué estamos Haciendo? Estamos viendo Alguien pecar Vimos a que Que está saliendo Con una chilla Y nos quedamos Callados No Se está Condenando Te estás Condenando No se Quede callado El que calla Dice por ahí Otorga Pero para los cristianos El que calla Omite Y eso es pecado Mortal Y ya Deje de estar Omitiendo Tanto Empecemos a ser Como Juan Bautista Ayer estaba hablando De Juan Bautista Y decía Créalo De tal manera Que ponga Su cabeza Y que le pasó A la cabeza De Juan Bautista Se la mocharon Pero no Se echó Para atrás Siguió Hacia adelante Y le decía Esa mujer No es tuya Eso es un pecado Cuántos necesitamos De eso Hoy día Ahí está Recordándome ¿Cuál habrá sido Ese profeta Que corrió 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 Me acordé Jonás Cuando se vino A dar cuenta Ya estaba en Ínive Y dijo Bueno pues si es así De la buena Pues está bien A predicar Si ha dicho ¿Y qué estamos Haciendo nosotros? Estamos predicando Estamos llevando El evangelio A nuestros hermanos Los estamos compartiendo Estas reflexiones Que a veces Pueden parecer Un poquito Largas Pero mire A veces Yo me pongo A mirar Las reflexiones Del padre Marcos Galvis Que a veces Se llega A una hora Diez minutos Y el tiempo Se va volando Hay personas Que Dios Los ha tocado Vaya y vea Los videos De padre Luis Toro De dos horas De dos horas y media Te vas a quedar Con la gana De seguir viéndolo Hay personas Que se han quedado Mirando esos videos ¿Videos? Largas horas El Señor Nos envía A sus emisarios ¿Y qué me dice De Raúl Sánchez? Yo salgo Del trabajo Para hacer un rosario Y lo demás Empiezo a ver A Raúl Sánchez Paso de 40 minutos Y eso Que son de 15 a 10 minutos Los videitos de él Pero eso es uno Trae otro Uno Trae otro Uno Trae otro Santo Quieren misa Seguimos escuchándose Pero así mismo De esa manera Tenemos que ayudar A evangelizar A otros Tenemos que ayudar A levantar A otros No nos podemos quedar Con todo ese Conocimiento Y después Mira Como a veces Me decían a mí Cuando estaba delgadito Me decían No, no le digas Tanto a ese muchacho Que con nada Él queda Él tiene la cabeza Grande Él le dice Un piropito Se le pone La cabeza Más grande Y no es broma Y la persona Que Que lo decía Va a ver el video Y va a decir Oye ¿Cómo te acuerdas De la cosa? El Señor Hace eso Con cada uno De nosotros Escuchemos Como Moisés Escuchaba La dirección Y si luego Seguimos la dirección Vamos a llegar Al cielo Donde lo que va a ver Es leche y miel No va a haber Mire No tiene que pagar La luz No tiene que pagar La renta No tiene que pagar El teléfono Nada Todo está pago Todo está pago En el salmo De responsorial De hoy El Señor Nunca Olvida Sus Promesas Aclamen Al Señor Y denle Gracias Relaten Sus Prodigios A los Pueblos Entonen En su honor Himnos Y cantos Y celebren Sus portentos Mire Esto hasta En una canción Está Pero más Que una canción Lo dice aquí De esta manera Aclamen Al Señor Y denle Gracias Agradecerle Al Señor Relaten Sus Pero ¿Y cómo es que Nosotros hemos recibido Esta Doctrina? Porque La han Relatado Los que estaban Antes Los sucesores De De Jesús Los apóstoles Los sucesores Del apóstole Los primeros Padres Así Mire que Estén Hasta en el mismo Salmo Está Entonen En su honor Himnos Y cantos Celebren Sus portentos Mire Por eso es que La iglesia La odian Tanto Porque dice La iglesia Es santa Católica Y apostólica Y ya ahí Con el nombre Nada más Queda Brincando Para arriba Pero Podemos decirlo así Porque así Es que La quiere el Señor Así la está guiando El Espíritu Santo Y aunque traten De derrumbarla No La van A derrumbar Hermano Y hermana Mire Usted sabe que Hay unos Teams De De Béisbol Que son buenísimos Y todos los años Son campeones Aquí Los yanquis Eran campeones Todo el tiempo ¿Para qué Le va a tirar Otro equipo Que no le va a ganar El yanquis? Váyase El equipo ganador ¿Para qué Se va a ir El equipo Perdedor? El equipo Ganador Es el de Jesucristo Lo único que Tiene que agarrar Su cru Y seguirlo Por eso Mire En el evangelio Del día de hoy Me encanta Porque Vengan a mí Todos los que Están fatigados Y agobiados Por la carga A veces Cuando yo hago La reflexión En la mañana Que estoy Que no puedo A veces No es la misma La reflexión Y No sé Si es la tontera Pero mire Yo no fumo droga Yo no estoy Tomando alcohol Yo no me meto Pastillas Ni perico Ni cocaína Ni codeína Ni todo lo que Termina en ida Y me siento Aquí Y le digo A mi esposa María Que Es realmente Cuando Más cansado Es que estoy Es que cuando El señor Agarra el timón Y Me hace reír Y Dale Porque si que Imagínate Esto es tuyo Por eso Él nos dice Vengan a mí Por eso es que Yo voy a él Estoy cansado Voy a él Para donde más Voy a ir Él dice Tomen mi yugo Sobre ustedes Pero hay algo Importante Que él dice Aprendan de mí Que soy Manso Y humilde De corazón Por este pin Siempre lo agarro Y lo pongo En el lado En el lado Del corazón Porque es que Es la madre De la humildad Jesús Aprendió De su madre Humilde Mire Si seguimos Esto Vamos a encontrar Descanso Pero Hay que darle Duro No Se Detenga Mire Ni para coger Impulso Porque mi yugo Es suave Y mi carga Ligera Cuando nos ponemos A trabajar con él Quien realmente Está llevando La carga Es él Pero tenemos Que poner De nuestra parte Tenemos que ser Serios En nuestra cristiandad Tenemos que ser serios Tenemos que ser serios En ser Ese Católico Que Comulga Serios En el sentido De que Lo que Entra por aquí Que es el cuerpo De Cristo Se vaya Transformando Porque mire Si usted En la misa Usted sabe que Hay unas oraciones Que uno Poco a poco Uno le va poniendo Interés Porque Imagínate Si tú no le tenías Interés Y a veces No fuiste Por 15 años Entre un día Otro Así De Cuaresma Y Y demás Este No No eres una persona De seguirlo Y hoy día Cuando vemos Que en la misa Te arrancan Con Con El Sorcismo Yo confieso Ante Dios Y ante vosotros Hermanos Que he pecado Mucho Y empiezan Ahí A sacar Lo malo ¿Verdad? Sacar Lo malo Cuando La Eucaristía Llega A ti Es porque Ya El Padre Ya ha hecho Esos sacrificios Y Es Esas ofrendas Así que Créalo Créalo Y transforme Su vida No se Deje Llevar Por algo Que Brille Porque Todo lo que Brilla No es oro Y acuérdense Que aquel También Es un ángel Que es de luz Y también Puede Engañarte Y utilizar A muchas otras Personas Para engañarte Sigamos A quien Realmente Nos dice Vengan A mí Vengan A mí Vengan A mí Que La paz De nuestro Señor Jesús Día a día Nos Nos Abrace Se mantenga En nosotros Y nosotros Perseveremos Más En este Caminar Del día Al día Bueno hermano Y hermana Te agradezco Por Por haber Estado Un día más En esta Reflexión Del día De hoy 18 De julio Te invito A si no te has Suscrito Al canal Que te suscribas Y como Una palabrita Que le estoy Robando Al padre Márquez Galvin Y a Luis Toro Si usted No Que le gusta Evangelizar Y a través De este Pequeño Videito Puede evangelizar A sus hermanos Comparta Comparte El videito Para que Bueno De una forma O otra Se rían Pero que también Escuchen La palabra De el señor Y que también Puedan enderezar Sus caminos Como me tocó A mí Enderezar El mío Y así Poder ayudar A otros Nos das Un gusto Un me gusta En el canal Me he dado cuenta Que cada vez Que le da un me gusta Más salen los videos Para otras personas Hasta para los mismos Suscriptores Deje su comentario Que Dios Los bendiga Hoy Y siempre Amén